A partir del 1 de julio, el CIMAS Torreón aplicará la suspensión del servicio de conducción de agua potable y drenaje a personas físicas con adeudos históricos. La medida se anunció luego de que la mayor parte de los morosos desatendiera el programa de estímulos fiscales que termina el próximo 30 de junio y que promueve el organismo operador de agua con la intención de celebrar convenios de pago en parcialidades. El edil de Morena, Ignacio Corona, dijo que el sistema se podría enfrentar a quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, además de recursos legales interpuestos por la ciudadanía por el corte del suministro del vital líquido y de la suspensión del drenaje. Por su parte, la síndica de vigilancia Dulce Pereda cuestionó la falta de difusión del programa a través del Departamento de Cultura del Agua.